En primer lugar, unas palabras. Primero, para dar la bienvenida a quienes han venido a escuchar la exposición del doctor Luis Castelli, a quien le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. La presentación del doctor Castelli la va a realizar el académico integrante del Instituto Santiago Covalhoff. Antes de cederle la palabra a Santiago, quiero recordarles a todos los miembros del Instituto que el próximo lunes 5 de junio, a las 18 horas, realizaremos nuestra habitual reunión mensual. En ella trataremos un tema, para mí interesantísimo, y que lo hemos titulado Claros duros del pasado, presente y futuro de 40 años de democracia. Claros curas del pasado, presente y futuro de 40 años de democracia. Los participantes pueden hacer exposiciones en una ronda de 5 o 6 minutos, y luego queda abierta el cambio de ideas. La reunión será mixta, presencial y por Zoom, pero no obstante ello, y dada la característica de esta reunión, recomiendo a los que puedan que participen presencialmente, porque me parece que de esa manera la reunión tiene un diálogo y adquiere un dinamismo distinto la reunión. Así que los que puedan serán bienvenidos en materia presencial en la sede de nuestra academia. Al mismo tiempo, también les anticipo que el jueves 15 de junio, a las 18 también, escucharemos a Carlos Pañi acerca de los temas que aborda en su último libro, El Nudo. Bueno, Santiago, te invito a que tome la palabra. Muy bien, gracias señor presidente. Estimados amigos de este instituto, hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Luis Castelli. Son incesantes las informaciones que día a día nos llegan sobre los efectos crecientemente agravados que provoca el calentamiento global. Hoy mismo la Organización de las Naciones Unidas alerta que de aquí en más las temperaturas globales se elevarán a límites desconocidos. ¿Hasta dónde el hombre que tanto ha contribuido a que tenga lugar semejante de desequilibrio ambiental está empeñado en revertir esta situación y en atenuar al menos los efectos de un mal que parece irreversible y que hasta no hace mucho era inimaginable? ¿Tiene por venir la vida humana tal como la conocemos si ese control no se lleva a cabo? Para desplegar estas preguntas y ensayar el esbozo de respuestas impostergables se encuentra hoy con nosotros el doctor Luis Castelli. Abogado especializado en derecho ambiental, fundador y director ejecutivo de la Fundación Naturaleza para el Futuro y una de las voces argentinas más autorizadas en el abordaje de este problema tan actual como candente. Doctor Castelli, amigo mío, le reiteramos nuestra gratitud por su presencia en el Instituto de Filosofía Política y lo escuchamos con mucho interés. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Horacio Javier Morena. Gracias, Santiago, por la amistosa presentación. Y voy a hacer una pequeña... y gracias a la Academia también y al Instituto de Filosofía por invitarme a compartir esta charla. Y buenas tardes a todos los que están aquí conectados. Yo quisiera hacer una pequeña introducción para los que no están tan familiarizados, hacer algunas precisiones vinculadas a la charla. Porque como decía Santiago, el cambio climático es un tema cada vez más frecuente en las noticias. Hoy es uno de los ejemplos que mencionaba también el doctor Caonarena en La Nación. Cada vez más frecuente en nuestras conversaciones diarias, en nuestras costumbres, incluso en nuestro modo de consumir. Y yo presumo que será uno de los grandes desafíos de nuestra época. Es por eso que, para los que no están familiarizados, quisiera resaltar, aclarar algunos conceptos que trataré de simplificar para que no se confundan. No traigo aquí respuestas, si se esperan, sino preguntas que dejaré para más adelante cuando el tema los conmueva, si es que logro conmoverlos. Pero me interesa decir, bueno, ¿qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el aumento de la temperatura de la Tierra como consecuencia de la emisión de los gases efecto invernadero. Fruto de las actividades del hombre como la generación de energía, la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques, la cría de ganado, etc. Estos gases tienen la capacidad de absorber la radiación infrarroja del Sol, de retener y aumentar la temperatura de la atmósfera. El cambio climático, en cambio, se refiere a los cambios a largo plazo en el clima de la Tierra, que obviamente afectan el equilibrio de los ecosistemas, la biodiversidad, que impactan la salud, y provoca estos fenómenos meteorológicos que ya están a la vista. Son fenómenos meteorológicos más extremos como huracanes, inundaciones, olas de calor, sequías, aumento de nivel del mar, entre otras. Es cierto que el planeta ha experimentado muchos cambios climáticos. La temperatura promedio de la Tierra ha fluctuado alrededor de estos 4 millones de años, 4 millones y medio, 5 millones de años. Ha experimentado periodos fríos, llamados periodos o edades de hielo, y periodos cálidos, que son los llamados interglaciales. Ahora, esto es importante. Hay incontables estudios científicos independientes, que por una u otra manera, por caminos parecidos, por caminos diferentes, conducen a una misma conclusión. Existe una relación directa entre el aumento de las emisiones de gases, efecto invernadero, y el calentamiento global. Existe una relación directa entre el aumento de emisiones de gases, de efecto invernadero, y el calentamiento global. El consenso científico respecto a esto es sólido. Durante varios millones de años, la composición de la atmósfera incluye una cierta cantidad de dióxido de carbono, compatible con la vida, con la preservación de la vida en el planeta. Pero a partir de la era industrial, estoy hablando de los últimos 200 años, la quema de combustibles fósiles, las grandes plantaciones, el mantenimiento de los animales, la deforestación, ha producido esta presencia inédita de estos gases invisibles, que se expandieron por la atmósfera y han generado el aumento de la temperatura global. Medido en tiempos geológicos, estos 200 años, no representan ni un instante. Sin embargo, marcan un punto de inflexión, porque durante millones de años, la cantidad de partes por millón que ha tenido de carbono, la atmósfera era más o menos 280, y la concentración actual es de 400. Se espera que no pasemos de 450. Es un dato técnico, pero solamente a los efectos de que vean la diferencia y los distintos modos en que llega la ciencia a asegurar que este cambio climático no es una cuestión ideológica. Los científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, lo habrán escuchado en la IPCC, por sus siglas en inglés, es un órgano internacional de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas, aseguran que el aumento por encima de los dos grados, y esto es un punto importante también, podría desencadenar transformaciones no tolerables para la vida humana, como estamos acostumbrados. Por la desaparición del hielo estivalártico, por el derretimiento de los glaciares, por la creación de periodos de extremo calor, de huracanes inesperados, sequías e inundaciones prolongadas. Como la atmósfera es una sola, no importa si esos gases los emitió Estados Unidos, China, Rusia, Argentina o una pequeña isla del Pacífico. Todos van a una misma atmósfera. A una misma franja de la atmósfera. No es que haya un espacio inmenso, infinito, sino que se van concentrando y hace que los rayos del Sol reboten en la superficie de la Tierra y no puedan volver al espacio. Algo así como si uno está en una conversación, en un auto, cuando está en invierno, y queda adentro conversando y se empiezan a empañar los vidrios. Y la Argentina contribuye más o menos en un 0,8% de las emisiones a nivel global. Esto lo quería dar como una introducción. Tenemos ya una idea de lo que es el cambio climático, tenemos una idea de lo que es los gases de efecto invernadero, del calentamiento global y los 2 grados. Es algo fundamental. Alrededor de todo esto fue el sistema de la regulación del cambio climático y que empieza allá en 1979, es decir, hace mucho tiempo, quizás es una primera conferencia mundial sobre el clima, y recién en 1992, en la cumbre de la Tierra, se llega a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿Cuál es el propósito? Es estabilizar la atmósfera de los gases de efecto invernadero a un nivel que permita que la vida siga desarrollándose normalmente como hasta ahora. Hubo muchísimas cumbre del clima, casi una por año, excepto en la época de la pandemia, y se llega finalmente a la cumbre de París, que es la que habrán escuchado mencionar muchas veces, en la que participamos acá con el amigo Santiago Robertloff, y allí se firma el nombrado acuerdo de París. Ese acuerdo de París resulta, yo diría, un hito en la materia porque posiblemente porque era el resultado del cansancio de tantos años yo diría de tortuosas negociaciones a lo largo de esos 25 años y cuya efecto ha sido bastante excepcionante. Hasta ese momento, hasta la cumbre de París, no había compromisos jurídicamente vinculantes de reducción de emisiones para todos los países, sino que estaba apuntado, no quiero entrar en el tecnicismo porque después hay otros protocolos y demás, pero apuntaba a los países desarrollados, a los que eran los países desarrollados allá en 1992 porque hay que decir la verdad, en ese momento no parecían como desarrollados China e India, que son los dos grandes emisores de hoy, es decir, si siguiéramos aquel principio, estos países no tendrían obligaciones. Que en realidad muchos de esos países, en el caso de China, dice, bueno, cuando nuestros habitantes tengan el PBI por persona igual que tiene Estados Unidos, nosotros vamos a bajar. Entonces, el acuerdo de París establece que todos los países del mundo deben reducir sus emisiones ¿para qué? Para lograr que ese incremento de la temperatura no supere esos dos grados que yo les mencionaba. Y agrega algo más, y en lo posible, en lo posible mantenerse por abajo del grado y medio. El IPCC hace un par de años hizo un trabajo muy interesante donde comparaba los efectos si llegáramos al grado y medio y si llegáramos a los dos grados, es interesante lo voy a referir ahora, pero por eso se insistió en que tratáramos de no superar ese grado y medio. ¿Cómo se hace para medir esto? Bueno, a partir de la Convención de París, los países presentan lo que se llaman contribuciones determinadas nacionales, pero son, para simplificarlo, que son las contribuciones que hace cada país para no superar ese grado y medio o esos dos grados. A través de esas contribuciones cada país dice, bueno, yo voy a hacer determinadas acciones que van a disminuir mis emisiones de efecto invernadero. Y acá aparecen dos conceptos que estábamos conversando al principio con el doctor Jaunarena. Estas contribuciones que tienen los países describen dos aspectos muy importantes. Uno, dos conceptos muy importantes que es que es la mitigación y que es la adaptación. la mitigación es la disminución de las emisiones de estos gases de efecto invernadero como por ejemplo podría ser la transición a energías renovables como la eólica y la solar. Es decir, tratar de reemplazar todo lo que es fuente fósil por estas nuevas fuentes de energía renovable, esa es una acción de mitigar. es decir, bajar nuestras emisiones y acciones de adaptación mucho más importantes para la Argentina que son las acciones para paliar los efectos del cambio climático, es decir, reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. ¿Cómo puede ser? Bueno, la siembra de variedades de cultivos que sean más resistentes a la sequía, la construcción de defensas sólidas contra las inundaciones. Estos dos conceptos son muy importantes. ¿De qué modo vamos a bajar las emisiones y de qué modo nos vamos a preparar para que esos impactos no sean tan fuertes, disminuyan en cada uno de los países? y esto tiene que ver con otro aspecto muy importante que estableció la cumbre y que es quizás el más difícil, que la ayuda internacional de los países con mayores capacidades y obviamente los países que tienen mayores capacidades son los países que tienen mayores responsabilidades históricas porque son los países que más han emitido para brindar apoyo a aquellos países que más sufren las consecuencias del cambio climático que son en general países que no han contribuido a las emisiones. Y esto es a través de la creación de un fondo de 100.000 millones de dólares anuales para estos países con menos recursos ¿para qué? Sobre todo para que puedan adaptarse a los países a los efectos del cambio climático y también para que reduzcan sus emisiones porque vuelvo a lo de París todos todos los países tienen obligación de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es lo bueno de hacerlo digitalmente porque puedo estar tomando un té tranquilamente y no los puedo convidar. Bueno la ruta a recorrer según lo que nos dicen todos los informes es clara para conseguir el objetivo de que el calentamiento global se mantenga a finales de siglo por debajo de ese grado y medio las emisiones mundiales tienen que reducirse de manera drástica para el 2030 pasado mañana en un 43% para el 2035 en un 60% y en un 84% para mitad de siglo donde deberíamos llegar a una neutralidad. ahora a casi ocho años de la firma del acuerdo de París sabemos algo y es que estos últimos ocho años han sido los más cálidos de los que se tiene memoria ha sido desde la firma del acuerdo de París ha habido un aumento constante de las concentraciones de gases de efecto invernadero y según un último informe reciente del IPCC el planeta ya está en un calentamiento de 1.1 1.1 no deberíamos pasar del 1.5 y salvo que se tomen medidas adecuadas de acuerdo a lo que han establecido los países en estas contribuciones voluntarias si continuando así el el planeta estaría en más o menos 2.5 o 3 grados por encima de ese periodo preindustrial quizás esta sea la yo diría la advertencia más contundente del informe cuando hablo de grados hablo de grados por encima de los llamados niveles preindustriales es decir la comparación con aquella época con este instante en la historia ¿no? y aquí vienen algunas preguntas de orden filosófico para el Instituto de Filosofía algo también estábamos conversando con el doctor Jaunarena pero ¿quién hubiera pensado que a principio de este siglo el siglo 21 la humanidad tendría que preguntarse si es posible conservar un planeta apto para la vida humana apto para la civilización porque estamos en un periodo en este momento de esencial importancia para definir nuestro porvenir nuestro porvenir el de los ecosistemas no es que nos vamos a extinguir como especie sino que se trata de nuestro bienestar ¿cuál va a ser nuestro bienestar el de las generaciones futuras y también diría de las actuales porque ya los efectos del cambio climático se están sintiendo y la pregunta es si como civilización y con un porvenir yo diría ensombrecido por la amenaza de los trastornos climáticos ¿seremos capaces de actuar según las recomendaciones que los técnicos y la ciencia nos ha venido haciendo o si teniendo a nuestro alcance la información suficiente y estando en condiciones de enfrentar la crisis carecemos de la decisión política de afrontarla mirado retrospectivamente el acuerdo de París podría considerar podríamos decir bueno entonces el acuerdo de París es un fracaso las emisiones aumentaron un 10% los últimos ocho años fueron los años más calurosos ahora sin embargo también es importante resaltarlo no podemos medir al acuerdo de París solamente por estos aumentos de temperatura algunos datos la energía renovable representa alrededor del 90% de la nueva energía de la nueva capacidad de generación de energía instalada en todo el mundo y para el 2025 se prevé que sea la energía la mayor fuente de energía incluso mayor que el carbono es decir que se trata de un aumento masivo que refleja obviamente la caída de los precios de todas lo que son turbinas eólicas nosotros antes las teníamos acá queríamos promover el sistema pero había impuestos para su instalación en vez de promover eso bueno un montón de normativa ha ido cambiando los vehículos eléctricos también han evolucionado muchísimo y muchos países se encaminan hacia un objetivo nuevo basado en los objetivos de París que es emisiones neta cero que quiere decir que las emisiones de gases de efecto invernadero que se liberan se equilibran con las absorciones en un mismo periodo y antes de concluir vuelvo al último informe del panel de cambio climático que tiene también aspectos esperanzadores que dice está ocurriendo todo eso pero hay opciones disponibles la tecnología la tecnología adoptada está disponible y se podrían se están desarrollando nuevas energías y es muy probable que los beneficios económicos no más pensando en la salud humana solamente la mejora en la calidad del aire serían aproximadamente igual a los costos de reducirlas y acá una pequeña digresión hay un científico de apellido Nordhaus que ganó el premio Nobel de Economía hace unos años atrás por integrar los estudios sobre el cambio climático y las innovaciones tecnológicas y él asegura que el costo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero oscilaría entre el 1 y el 2 por ciento un porcentaje que se parece bastante al que un colega de él Nicolás Stern que ha hecho el informe histórico sobre la economía del cambio climático que estimaba que la inversión sería equivalente más o menos al 1 por ciento del PDI mundial y advertía al mismo tiempo que no hacerse cargo nos llevaría a una recesión más o menos del 20 por ciento del PDI mundial pensemos en todo el costo que ha tenido para el planeta y fue algo que sabíamos que era temporario el caso del COVID de modo que si queremos evitar las consecuencias más graves del cambio climático tenemos que reducir de un modo drástico las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía también es cierto que no podemos apagar de la noche a la mañana los combustibles fósiles y que en el caso de continuar las tendencias actuales también se prevé un aumento de la demanda porque de aquí al 2050 se estima que la demanda de energía se va a duplicar vamos a hacer mucho más y se va a requerir mucho más energía todos nuestros equipos consumen energía ¿qué nos dice la ciencia acá? que hoy la energía solar y la eólica son la mejor opción con un potencial de reducir hay unos estudios que dicen que se puede reducir millones de emisiones de gases efectivos en un momento en una cifra equivalente a la de Estados Unidos y la Unión Europea juntas más allá de enumerar un montón de acciones de eficiencia energética en los edificios en la industria en la industria de la construcción en la iluminación en los electrodomésticos la detener la deforestación es por eso que también está en estudio eliminar millones de toneladas de CO2 de la atmósfera y ahí se diría dos formas de hacerlo una los métodos de gestión de tierra la reforestación y la otra a través de nuevas tecnologías que se están desarrollando están en una fase muy temprana de desarrollo que es tratar de capturar y almacenar carbono en tierra o en los océanos entonces frente a ello el acuerdo de París depende evidentemente de la voluntad de los países firmantes y a mí me interesa resaltar algunos datos independientes en relación a esta necesidad de bajar las emisiones hace poco más de un año y como consecuencia de una demanda que promueve una organización no gubernamental en Francia respaldada por una una petición de dos millones y medio de firmas el tribunal de París el tribunal administrativo de París emitió un dictamen por el cual se ordena al Estado francés respetar el objetivo de reducir emisiones del 40% para el 2030 una resolución administrativa judicial en los Países Bajos un tribunal le ordenó a Shell reducir las emisiones de carbono de su petróleo y gas en un 45% para el 2030 porque se criticaba que tenía una política que publicitaba pero no tenía pruebas concretas para demostrar que podía cumplir con esa política en Alemania el tribunal constitucional dictaminó que se debe actualizar la ley climática para reducir aún más las emisiones contaminantes y una consideración interesante es que según esta resolución dice que los jóvenes tendrán que soportar reducciones de emisiones mucho más grandes que las que tienen que hacer las generaciones actuales y algo parecido ocurre en Australia se presenta una demanda en nombre de todos los niños de Australia considerando que las emisiones del presente van a afectar al futuro todos estos son casos judiciales o administrativos pero lo que falta es una como una decisión política la verdad es que si nosotros pensamos que el desarrollo sustentable como lo definen es la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas es muy razonable que estudiemos cuál es el impacto de nuestras actividades actuales sobre las generaciones futuras no parece absurdo lo que están diciendo los tribunales cualquier obra que hagamos nosotros tiene efectos transgeneracionales y podría estar potenciando emisiones futuras así que yo creo que comienzan a no ser irracionables este tipo de decisiones ahora desde el punto de vista político cumbre tras cumbre parece desoírse las advertencias científicas que no se cansan en repetir que el calentamiento global no para de crecer entonces el problema no es un problema de la ciencia la ciencia ya nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos y es cierto que el ser humano ha hecho un salto cuántico en su evolución también lo estábamos charlando antes sin embargo no se ha desarrollado un instinto de cooperación planetaria no sabemos cómo actuar cómo responder como conjunto como civilización no somos capaces de tener una reacción que exceda no coyuntural y que aspira a un cambio yo diría un cambio trascendente en la humanidad la verdad es que somos la primera generación en la historia que ve poner en juego su existencia o por lo menos su calidad de vida ahora ¿es factible una acción global de esta magnitud? me pregunto tenemos una responsabilidad como especie de legar a las próximas generaciones un planeta en condiciones de habitabilidad desde una perspectiva pública quizás la falencia está como como dice Edgar Morán en su libro Tierra Patria estamos en un mundo que adolece no sólo de una autoridad mundial legítima para asuntos vitales como la conservación de la biósfera la preservación del bienestar humano sino que carece de una conciencia de pertenecer a una comunidad que tiene un destino común un destino compartido y evidentemente estamos ante una muy particular configuración de la globalización que no sólo implica una interdependencia en el desarrollo sino también estamos en una globalización que nos impone una interdependencia en cuanto a cómo resolver los problemas que son consecuencias de ese desarrollo entonces posiblemente para actuar como civilización como mundo la humanidad requiere una perspectiva global que hoy carece sin embargo a mí me parece que todas estas acciones que yo mencionaba todas estas acciones que empiezan a aparecer con nuevos conceptos que les acabo de mencionar dan una cierta esperanza porque marcan lo que para mí sería un un civismo planetario que empieza a hacerse notar incluso en el consumo diario de lo que vemos como están marcadas las certificaciones y demás y en estos casos reclamar por los el futuro de los jóvenes de hoy es decir un civismo que independientemente de las burocracias para mí resulta inspirador y contribuye a que todos tengamos un planeta más habitable en fin lo que no podemos negar y ahora tampoco ustedes después de esta charla es que fuimos alertados muchas gracias muchas gracias doctor la verdad que obviamente felicitarlo pero debo confesar que nos quedamos preocupados por lo menos yo me quedo preocupado y mientras usted estaba exponiendo hay un fenómeno mundial en este momento que se hace cada vez más evidente y es que la impotencia de las organizaciones internacionales para hacer determinadas políticas por ejemplo para impedir las guerras las Naciones Unidas pueden impedir una guerra entre países chiquitos pero hay una manifiesta impotencia de la organización internacional para manejar con una adecuada política la situación de la guerra de Ucrania por ejemplo creo que hay una decadencia de las organizaciones internacionales en cuanto a poder no sé si es eso y la la otra pregunta y que tiene que ver con usted no es una pregunta sino simplemente una reflexión yo tengo la impresión de que la el cambio climático evoluciona a una velocidad mucho mayor que las tecnologías que tienden a evitarlo me refiero por ejemplo a la sustitución de los autos eléctricos por los autos y los intereses que se manejan porque detrás de las conferencias de cambio climático están las organizaciones las empresas petroleras etcétera etcétera no sé si usted lo comparte eso a esta falta de 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 rapidez o de coordinación en la evolución de las políticas que tratan de amenguar el cambio climático con las los enfrentados contra el clima que se produce bueno en en relación a la primera parte de de su comentario yo creo que que hay un cierto desprestigio de estas organizaciones que se han transformado en unas inmensas burocracias que hacen papeles pero también hay que saber que alcanzar un acuerdo en el en el seno de las cumbres de las Naciones Unidas el cambio de estas cumbres como la de París y demás requieren de unanimidad los países presentes entonces tardan muchísimo tiempo ya es una costumbre duran más o menos dos semanas pero siempre después de esas dos semanas hay dos tres días que se prolongan y uno dice bueno pero hace un año que están trabajando y se vienen a juntar en estas dos semanas ya saben que están esas dos semanas y necesitan los dos o tres días que son función tras noche nosotros lo hemos bueno en el caso de de París me acuerdo que se ha pasado una noche discutiendo si la palabra era must o shoot creo que eran dos conceptos que tenían que decidirse para entrar en el convenio eso mismo tardó una noche es decir el sistema burocrático tiene muchas trabas y requiere de unanimidad y está acostumbrado en mi criterio a una solución que ya viene siendo bastante reiterada que es esto lo tratamos en la próxima y se viene transmitiendo de cumbre en cumbre entonces ahí hay una traba burocrática que igualmente se han producido avances y esos avances que se que se producen en los textos aprobados dan señales a la industria y la industria se va adaptando a eso por eso ya para el acuerdo de París pero después del acuerdo de París todo lo que es energías renovables se han multiplicado muchísimo porque es una señal que se está dando y los países tienen que empezar a reducir sus emisiones y quizás sin duda es mucho más rápido de lo que está avanzando los fenómenos climáticos de lo que presuponían eso está en los mismos estudios que presenta el IPCC que están anunciando que esto va más rápido de lo que se pensaba que también la gente tiene un efecto de rechazo lo hemos conversado muchísimo con Santiago a eso porque a veces esto también genera esa sensación de angustia y genera también la indiferencia frente a un caso como este entonces yo creo que últimamente se está acelerando pero bueno el clima hace muchos años yo les decía en 1979 se hace la primera reunión y ahí ya se dice que esto va a ser una situación riesgosa después en la cumbre de la tierra empieza el sistema a funcionar después vino el protocolo de Kioto que tenía obligaciones para los países desarrollados en ese momento pero yo diría que después que aparecen señales que va a haber una cierta necesidad de adaptarse y la industria empieza a adaptarse y es la industria y las personas que requieren de esa industria los que generan el cambio muchas gracias doctor no sé si alguien quiere hacer una pregunta o hacer uso de la palabra sí adelante Jorge no bueno primero agradecerle y felicitar a Luis Castelli la verdad que ha sido una exposición extraordinaria si pretendíamos que nos tranquilizara no 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 lo ha logrado Luis pero bueno es así la la realidad o alguna alguna un par de preguntas y quizás algún concepto no primero da la impresión que no solamente no estamos bien en materia de gobierno internacional de gobierno universal sino que de alguna manera hemos retrocedido desde hace unos años hemos hemos retrocedido por cuestiones también de cambio de lo que significó el cambio mundial a partir de fin de los 80 a principios de los 90 da la sensación que incluso la gobernanza mundial ha sido es hoy más compleja otra cuestión que sí me gustaría más más como pregunta es ¿en qué medida esto es posible? me refiero a avanzar en en la conciencia y en las medidas concretas en cuanto a a la protección del medio ambiente ¿en qué medida es posible en países como los nuestros en países dentro del continente más desigual del mundo que es América Latina ¿en qué medida esto podría incluir a otros? podría incluir a África por supuesto en la misma cuestión porque yo tengo la impresión que ahí también nosotros tenemos tenemos me parece impotencias propias es que nos parece absolutamente lejano el tema parece lejano de las agendas diarias de los países de los países postergados entonces bueno este también es un tema porque de lo que se trata acá es supongo lo que intentaremos o lo que intentamos es sumarnos a a la búsqueda de presión hacia los gobiernos para que esto para que se toque conciencia de la gravedad de la cuestión bueno se me ocurren se me ocurren muchas cosas me quedo pensando en muchas cuestiones vinculado al anterior también creo que parecería por lo que vos contás Luis el papel que está jugando la justicia en algunos países daría la sensación que democracia y conservación del medio ambiente parecerían ir digo parecerían ser la el mejor camino por lo tanto la democracia pasa a ser también prioritaria en este sentido me refiero a los ejemplos de Francia Alemania y otros que vos diste donde la justicia juega un papel como está pasando en otros en otros aspectos juega un papel determinante o empieza a jugar un papel determinante incluso para la concientización de las sociedades así que bueno es un poco esto mezcla de opinión y y consulta gracias no sé si hay alguna pregunta más o si no empiezo a a charlar con Jorge a ver obviamente esto ingresa en los países como parte de las prioridades que cada país tiene entonces cuanto más necesitados son esos países menos importancia le dan a esto aunque se pretende que disminuyan sus emisiones de acuerdo a sus capacidades para eso también es que está hecho este fondo de 100 mil millones de dólares anuales y es uno de los puntos en los que no se ponen de acuerdo obviamente porque llega un momento en que aparece eso de show me the money y no se da entonces ese es un punto importante ese es un punto uno de los puntos de la discusión nosotros no estamos en la peor de las situaciones pese a que hemos tenido sequías y el cambio climático va a tener efectos sobre nuestro país por eso decía que de esos dos conceptos de mitigación y adaptación la Argentina tiene que pensar en los aspectos más de adaptación pero hay muchos países que están alejados que han contribuido menos que la Argentina también y que están en peores condiciones que nosotros es parte del sistema y de la complejidad del sistema donde algunos países pretenden desarrollarse y dicen bueno ahora que me toca desarrollarme a mí es lo que dice China con la cantidad de se siguen inaugurando plantas de energía sobre la base de carbón que es lo más contaminante entonces al mismo tiempo China está haciendo un gran desarrollo de tecnología vos comentabas también la justicia está por supuesto que la democracia es fundamental para esto porque la posibilidad que haya fíjate que en el reclamo de Francia hay millones de firmas que llevan a una presión política para tomar esa decisión y los políticos siempre digo bueno no somos ajenos a eso son like dependientes entonces cuando hay mucho like para una cosa realizan acciones pero a veces toman resoluciones que son muy costosas aunque vayan con estas políticas y estoy pensando vos te acordarás cuando Macron aumentó muy poco el combustible por directamente vinculado a la disminución de emisiones y como un impuesto porque finalmente lo que dice Nordhaus este premio de Nobel de Economía es que tenemos que tasar el carbón cuando en Francia pusieron esto los chalecos amarillos salieron como salieron hace poco pero por otra razón y rompieron todo y en ese caso no como en este último afortunadamente se tuvieron que ir para atrás se tuvieron que ir para atrás entonces es algo bueno complejo a mí me parece que la industria al cambiar la tecnología y al y al permitirnos también elegir bueno esto bueno ahora hay una gran medición por ahora a nivel voluntario de la huella de carbono entonces vos vas a poder decir bueno esta empresa contribuye en esto y esta empresa no tanto y de alguna manera la ciudadanía ahí también eso es parte de una ciudadanía planetaria que no solamente este manda likes sino que también este decide cómo consumir eso es importante también Santiago no sé si quedó alguna parte Jorge de lo que vos comentabas no muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy interesante Santiago Covadruf estás muteado Santiago no se te escucha conectar el micrófono Santiago tienes que conectar el micrófono Santiago estás muteado ahora estoy ahora está ahora sí bien solamente primeramente sumar mi gratitud a la exposición de Luis porque un hombre que no siembra inquietudes es demasiado inofensivo y este instituto ha sido creado por quienes le dieron vida y quienes hoy lo dirigen para desvelar y me parece que Luis ha contribuido con su exposición a develarnos como corresponde quisiera añadir a todo lo que se está debatiendo porque me parece riquísima por ejemplo la idea de un civismo planetario la necesidad de señalar lo que recordaba Edgar Morin acerca de lo que es la carencia de una conciencia de pertenencia destino común la evidencia de que estamos ante un fenómeno cultural realmente inédito y es que es la primera vez en la historia de la humanidad en que el planeta nos fija un plazo es decir que la temporalidad ya no proviene de la administración humana del tiempo sino que proviene de un planeta que fatigado por los abusos a que ha sido sometido más los fenómenos naturales que periódicamente se puedan producir es decir a esta conjunción entre calentamiento global y cambio climático la tierra nos viene a decir señores hay un plazo y el hombre no está habituado a habitar la tierra como interlocutor la habita como objeto de dominio la habita como objeto de dominio y en tanto objeto de dominio ella se nos revela y nos coloca ante la evidencia de que aún siendo un planeta sufriente es un planeta que puede por así decir tomar la palabra para señalar que está vivo y que exige ciertas condiciones para que nosotros podamos proseguir habitándolo con porvenir como especie este señalamiento que se desprende de la exposición de Luis Castelli me parece que nos muestra hasta qué punto la advertencia fundamental coincide con un desconocimiento una inconsciencia que requiere una nueva cultura planetaria una nueva educación planetaria donde lo político y la formación vamos a decir así planetaria cívico planetaria no pueden sino coincidir si es posible o no lo dirán los años pero por lo pronto el desafío está planteado a mí me gustaría hacer un comentario al respecto que tengo la sensación de que si bien el calentamiento global está en la agenda pública hay una casi una voluntad de negación de la existencia de este cambio climático que tiene todas las manifestaciones planetarias que son numerosísimas pero lo peor de todo ¿me escuchan? Sí, sí Lo peor de todo me parece a mí que aún los sectores que tienen el anuncio que van a tener un cambio climático más significativo que otros puntos de la Argentina creo que lo toman como un tema de especialistas que no lo va a afectar esto es no están tomando las medidas necesarias como para que ese proceso de adaptación se realice porque requiere muchos años no se puede uno adaptar en dos días entonces cuando nosotros señalamos de que en el 2030 va a haber un punto de calentamiento en salta y le decíamos de que el recurso agua es un recurso muy escaso y que se va a poner en situación ya de criticidad absoluta y esto puede significar hasta la migración de todo el pueblo porque no pueden no van a poder sostenerse a nivel de producción ellos eligen eligen ignorarlo tanto la población como los desistores políticos entonces a mí me parece que acá está pasando algo que nuestras urgencias por la sobrevivencia a la dificultad de nuestro país que no voy a mencionar que todos sabemos hace que esto lo tendrán que ver los que nos siguen nosotros nos tenemos que ocupar de resolver el presente y esa inmediatez en la solución esta cosa de la satisfacción inmediata y del vecímero conspira absolutamente para meter esta en la agenda público con coherencia en la toma de medidas políticas culturales y ciudadanas me parece que son como planos que no se tocan ese es el comentario que quiero señalar y agradecerle a Luis porque me encantó la charla y me parece muy necesaria debatir estos temas muchas gracias adelante Luis no no solamente agradecer el comentario de Silvia de Santiago ¿cuál estrategia podríamos trabajar para desarrollar más la preocupación por lo menos acá en la Argentina? es cierto bien ¿cómo hacemos para confrontar a la población en su vida cotidiana? una buena reflexión este es un pequeño camino tratar de que se tome conciencia sobre todo me parece que Santiago Covadolfo ha hecho una advertencia en el sentido que la tierra nos está demostrando que no vamos a no va a estar diferente a los ataques que le estamos profiriendo y me atrevo a decir que si no reaccionamos en la pelea entre la tierra y nosotros perdemos nosotros de tal manera que a Luis le agradezco muchísimo la charla que fue muy muy interesante y además creo que